Yo no sé si cuando uno tiene la espina bífida, eso es una enfermedad, ahora cuando la tiene de plastilina y entonces tú ves que la gente que antes erguía, erguida, aplaudía y ahora se agacha así y tal, ¿tú crees que eso tiene arreglo en Cres? Bueno, sí, en Cres todo tiene arreglo, Federico, absolutamente todo. Lo bueno de la plastilina es que al final se puede modelar. Si encuentras un sabio alfarero. Sí, sí, en Cres desde luego tiene arreglo absolutamente todo tipo de dolencias, enfermedades articulares, todo lo que tenga que ver con la degeneración de nuestros tejidos. ¿Se puede de alguna manera recuperar con esas terapias que se hacen con nuestras propias células madres? Estoy pensando por ejemplo en la artrosis, en la artritis, esos dedos que empiezan a dolernos el brazo, las articulaciones en general. Bueno, es medicina regenerativa, allí son expertos en ello. Vamos a dar ese número de teléfono de las clínicas Cres, el 91 445 0004, 91 445 0004. Bueno, vamos a ver, Isabel San Sebastián. Buenos días. Balcarce, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, ¿alguien tiene alguna explicación para lo que hemos visto este fin de semana en Andalucía? Me temo que no, pero es verdaderamente deplorable. Yo estuve en Andalucía, en un pueblo de Sevilla, en territorio Comanche, un pueblo que gobierna el PP en territorio Comanche, Herrera, muy cerca de Marinaleda. O sea, verdaderamente una pica en Flandes que consiguió poner un alcalde joven hace tres legislaturas y no entendían nada. No daban crédito a lo que estaba pasando ellos, a lo que estaba pasando en el partido. Y que el resumen de un congreso tan importante como el de Andalucía, con lo que lo ha precedido, con la cantidad de obstáculos y de zancadillas que ha puesto Teodoro García Gea a Juanma Moreno en sus congresos provinciales, con la cantidad de guerra sucia que ha habido ahí, que el mensaje final del líder del partido, o del presunto líder del partido, o sea, que esto es una orquesta y no hay personalismo. O sea, que ese sea el titular, digamos, del congreso del PP de Andalucía, qué pena, madre mía, qué pena. O sea, ¿así piensan ganar las elecciones generales? No, es que yo siempre he dicho, no sé, Luis, si piensas, este es un partido para perder. Es más, si no pierden no tiene sentido todo lo que hacen. Si pierden, sí, porque entonces se van a quedar, creen ellos, porque ese es su cálculo, cree Pablo que al perder se queda. O sea, no, te entregará Teodoro y luego caerá Teodoro, claro, porque Roma no paga tenedores. Claro, es que todo empieza ya meses atrás cuando ellos creen que está todo hecho, ya está hecho la selección, ya casado presidente, ya está hecho para qué vamos a hacer oposición si ya las encuestas hablan por sí mismas y está hecho. Y eso es lo peor, ahí empieza el primer, ese es uno de los primeros errores. Estamos hablando del final de mayo, después de las elecciones que gana Ayuso, que pasa de estar, pues sube 10 puntos de golpe, casado de perder seguro, a ganar. Bueno, después de la debacle de Cataluña, que estaba ya muerto, Ayuso revive el partido, y por supuesto Oxígena ha casado y a partir de ahí entra en una vorágine en la cual creen que ya no hay que hacer oposición, si ya está prácticamente todo hecho, ningunían a Vox, ellos no van a necesitar ningún tipo de ayuda, gobernaremos en solitario, en fin, un montón de, es decir, una especie de ensoñación, una especie de, unos aires de grandeza que dices, oye, que todavía falta mucho partido, o sea, tú estás ya dando el partido por hecho y solamente vas ganando 1-0, o sea que era suciente. Y a partir de ahí... Y no has metido tú al gol. Claro. Entonces, a partir de ahí empiezan a hacer una mala, primero una mala lectura de la situación política que contra lo que se enfrentaban, y después una, la imagen de un partido roto, esta es la explicación de un partido roto, un partido sin liderazgo, un partido que no... Una orquesta, pero que el director no aparece, porque dices, claro, es que aquí hay solistas, no, no, es que aquí, cuando tú, cuando un director tiene que decir, ustedes tienen que hacer lo que yo digo, es que algo falla, porque en una orquesta eso ya se daba por... Sí, ya se da ese que dice el director. Ya se daba por hecho, por lo tanto, ahí lo que hicieron, y el espectáculo fue como bien lo describía Isabel, es decir, era un sangriento con puñaladas por todos lados, y lo que tendría que haber sido la entronización de Juanma Moreno como líder de Andalucía, oye, el PP gobernando en Andalucía, y cada vez, y marcando distancia con el Partido Socialista, acabando con un régimen de décadas, y lo que tendría que haber sido, en ese sentido, un espaldarazo a Juanma Moreno, acabó siendo un casado que se parece mucho al Mariano de Valencia, oye, al que no le gusta que se vaya, el que no le gusta que se vaya, se le está poniendo cara de Mariano, al que no le gusta que se vaya, y esa desfenestración a Isabel Díaz Ayuso, que se parece también mucho a la que mencionabas de San Gil y demás, es exactamente igual, es decir, por lo tanto... Bueno, eso perdona, porque la gente, como hay mucha gente joven que empieza y se empieza en eso, no saben que cuando, en la ponencia política del Congreso aquel, que era de Bulgaria, capital Valencia, porque quería que fuera búlgara, entonces estaba, junto con Soria, otra víctima del fuego amigo del PP, del siniestro Cristóbal Montoro, el siniestro, que era el criminal particular de Soraya y de Mariano. Entonces se opuso a una ponencia política en la que se rendían al nacionalismo, y decían lo mismo, que ha vuelto a repetir Teodoro como tonto perdido, sin darse cuenta de que lo que ha demostrado Ayuso es lo contrario. Dice, un partido tiene que parecerse a su entorno. No, si se parece a su entorno, pasa lo que pasó en Cataluña, que llegó casado, se quiso parecer al entorno de la vanguardia y se pegó una nata, que si no es por Ayuso, ya no hay PP. ¿Ve? Bueno, pues en esa, cuando María San Gil se opone a que pierda el carácter nacional del Partido Popular, entonces Carmen, por favor, y otras ratas de su entorno... Carmen Martínez Castro, para que... Carmen Martínez Castro. Carmen, por favor, es Carmen Martínez Castro. Sí, pero vamos, para que lo sepan nuestros oyentes. Sí, sí, tiene razón. Y el José María de Lasayas diciendo... Y entonces dicen que es que como tenía un cáncer, la enfermedad la ha vuelto loca, que solo alguien que está loco puede oponerse a Mariano. Hoy, Carmen Morodo, que no tiene decoro ni dignidad, porque al menos por recuerdo, ya por edad debería saberlo, repite lo mismo, que es lo mismo que decía el que lo ha contado, y además es verdad, lo que la Moncloa dice que está loca, ida, y va y lo recicla como toda la basura que está reciclando Teodoro a través de sus esbirros, como esta tía. Pero ¿cómo que trastornos de conducta? Lo que tiene trastornos de conducta es un periodismo que es tan abyecto, que sirve a la guerra sucia contra las personas, de un sujeto que dentro de un año no existirá. Pero además un sujeto que en lo que respecta a Isabel Díaz Ayuso y a Cayetana Álvarez de Toledo ha convertido cualquier tipo de discrepancia política que pudieran tener en algo personal, en odio personal. En el caso de Teodoro es que se nota, se palpa, que su misoginia no puede soportar, o sus complejos, o lo que sea que sea su problema, que no sé cuál será, no puede soportar a dos mujeres que los tienen bien puestos, por decirlo en términos populares, que son Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo. Sencillamente no puede con eso. Y claro, cuando ve que llega Díaz Ayuso al Congreso de Andalucía y que se cae el Congreso en una ovación que no tiene parangón con ninguna otra, ni siquiera con la que recibe Juanma Moreno, pues claro, esto le tiene que doler y que picar y que escocer en lo más profundo del alma. Y entonces, ¿qué hace? Pues efectivamente, llama a sus fuentes, o mejor dicho, a sus correveidiles, a sus cloacas o lo que sea, a sus periodistas amigos, para filtrar ese tipo de porquerías, sin darse cuenta de que efectivamente el PP sigue vivo, o medio vivo, gracias a Isabel Díaz Ayuso, y gracias a lo que pasa en Madrid y que... Y Andalucía. Y Andalucía, por supuesto. Pero tú imagínate la imagen de que en Andalucía ha dejado el PP. Pero es que a eso iba, pero es que el Congreso en Andalucía, en vez de sacar como titular, Andalucía está creciendo, Andalucía es el ejemplo de lo que va a pasar en España, se puede ganar al socialismo, se debe ganar a Frankenstein, yo qué sé, había 100.000 titulares que podían salir de ahí. En vez de eso, el titular es, somos una orquesta sin solistas. Y le faltó añadir a Casado sin solistas, pero donde hay un violinista destacado que desafina para fastidiar el resultado de todos, que es lo que está haciendo... Y un público que aplaude a la pianista. No, no, que está... El solista, el violinista está desafinando constantemente, que es lo que hace el secretario general, para fastidiar el trabajo de todos los demás, que es exactamente lo que está haciendo, para que suene mal el concierto. Mientras que el pianista, el cello y tal, que son Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, fíjate, los que tienen mando en plazo, están intentando remar para ganar, y él está, el señor García Gea, está intentando fastidiar al conjunto. Como dice esto, Isabel, hay dos bazas que tiene el PP para mostrar. Porque Galicia, por desgracia, se colocó fuera de la política nacional hace tiempo. Pero bueno, al final recurrirán a él, luego no llegará... Bueno, pero gana. Esas dos bazas, sí, sí, gana en otro país. También Puyol ganaba en Cataluña, pero Galicia cada vez es menos España. No del todo, porque los gallegos siempre han sido españoles, pero como los catalanes. Tú, cuando vas creando una infraestructura y tal, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, el fin y al cabo Feijóo es una figura nacional. Bien. Pero nadie tiene eso en cuenta. Se entiende que Galicia tiene un ecosistema, que es Baviera o lo que fuera. ¿Os acordáis que ya Fraga decía, yo quería vivir con Baviera, eso es Baviera. Baviera es 80% cuando Strauss acaba, 100.000, 100% de los votos. Bien. Pero tiene dos piezas nuevas, que ha derrotado a la izquierda, Madrid y Andalucía. Con Vox, Andalucía. Juanma sacó el peor resultado de la historia del PP andaluz. Pero como me entró Vox, gobierno. Y como gobierno, muy bien. O sea, como candidato sería malo. Pero como gobierno, está resultando muy buena, a pesar de que en Ciudadanos, hay gente que está dentro de la guerra civil de Ciudadanos, de sálvese quien pueda, etcétera. Pero es por Vox. Y eso se ha acabado. Es decir, lo próximo será solo con Vox y ya está. Bien. Pero lo puede presumir. Esos tres años, ayer lo... Es que lo dijo cuando estaba en pan de agradador, que además el presidente no tiene que hacer eso. Yo recuerdo cuando llegan los de Vox a la política, que en el primer congreso, pues todavía Iván Spinoza de los Monteros, que luego se ha revelado como un gran parlamentario, era como el gracioso de las fiestas, que me acuerdo que se lo dijo, y le sentó muy mal. No, hombre, no. Tú estás para cosas serias. Tú no puedes ser el gracioso que cuenta los chistes, que anima. Que esto no es un cumpleaños. Y efectivamente, cuando luego ha sido parlamentario y cuando habla de economía, bueno, pues es para lo que te queremos. Para chistes, no sé, ya llamamos a otro. Bueno, pues Juanma Moreno va contando. Pero claro, Juanma Moreno ha puesto en marcha, por ejemplo, un sistema económico por el que la gente ahora en España, donde más se quiere retirar es en Andalucía. Los autónomos ya tiene más que Madrid. Ya está ganándole a Madrid. Y hay un momento, que con Ayuso además, esa parte queda bien, dice, ya te estamos ganando en tal y cual. Y la otra, bueno, si me gana Andalucía, esto es España. Era lo que tocaba. Pero es que Andalucía en estos tres años ha pegado un cambio enorme, pero enorme. Bueno, en lugar de eso, estamos hablando que si Ayuso, que si no sé qué, que no hay orquesta. ¿Cómo no va a haber una orquesta sin solista? Entonces no tienes, no tienes, vendes entradas, no tienes votos. Que este es el problema. Parece molestarles el éxito de los demás. Es que les molesta profundamente. Y eso es lo que no se entiende. Sobre todo de mujeres. De cara, de... De mujeres. De las dos mujeres le molesta. La realidad de los que estamos afuera. Teodoro no soporta esas dos mujeres. Oye, tú tienes que ir ahí. Hay un tío que ha logrado, que lleva tres años liderando aquello, que es una plaza muy complicada. Muy difícil. Donde nunca habías gobernado ni nada. Oye, vete a darle un apoyo. No hables de ti. Claro. Convierto el Congreso del PP de Andalucía en el Congreso de Pablo Casado. Mira, el análisis, yo lo decía ayer, la verdad es que el primero que lo comentó aquí fue Luis Herrero. ¿Por qué montan este... ¿Por qué quieren adelantar y hacen la filtración que le pega una puñalada a Juanma Moreno? Para que digan que ha ganado el PP y no hay uso. No, pero allí ganará Juanma Moreno. Porque nadie... El partido solo no se presenta. Será porque el gobierno de Juanma Moreno lo ha hecho bien y aún así necesitará a Vox, como ha necesitado a Vox para el poder. Y Vox esta vez, por lo menos según me dicen a mí, exigirá entrar en el gobierno. Sin la menor duda. Esto de apoyo desde fuera se ha terminado. Como debió hacer desde el principio. En cualquier caso, ahora Vox ya no va a apoyar gratis a Vox. Es que además si no, no sale. Y Juanma Moreno tendrá que negociar la entrada de Vox. Claro que sí. Y el señor Casado y el señor García G. tendrán que explicar que gobiernan con Vox y que no pasa nada y que no se les caen los anillos y que Vox es un partido constitucional y respetable con el cual se puede gobernar. Y lo tendrán que hacer. Y lo que están haciendo ahora, lo que yo leí la semana pasada con auténtico estupor, es que lo que estaba ahora haciendo el señor García G. era volver a tender puentes hacia el PNV. Y yo pensé, pero sois idiotas del todo. O sea, no os cabe ya un gramo más de estupidez. Os dejaron colgados en la moción de censura. No hayas que sea un partido que ha estado pactando con ETA, repartiéndose nueces, en fin, digamos que todo eso está archivado, pero que os dejaron colgados en la moción de censura. Que Mariano se fue y además dijo, dijo, yo no vuelvo al Congreso. Esto se lo dijo alguien que me lo ha contado. Yo no vuelvo a poner los pies en el Congreso. No, humillado como un... Y se marchó porque le dejó colgado el PNV. Y ahora vuelvan a volver a ponerse en manos del PNV, pero de verdad... Es que lo que dices es tal cual. Es que son imbéciles. Tal cual. Pero es que, bueno... Sin ánimo de ofender. Es una descripción, La única ventaja de la derecha con la izquierda es que la izquierda te manda a matar y la derecha te manda a Twitch. Me manda Teodoro ahora mismo. ¿Ah, sí, eh? Sí, sí. No, hay que reconocer que en esto, como pasa con Iván y con Rocío y tal, gente que, como están siempre yendo a radio para enterarse, pero eso pasaba con Iván Redondo y pasa con Don Félix Bolaños. O sea, para enterarse de algo tienen que oír esta radio. Bueno, y me saca una encuesta, debe ser de ahora mismo, el PP ganaría las elecciones con 130 escaños y alcanzaría la mayoría absoluta con Vox en la última encuesta de Sigma Vox. Y dice, la estrategia funciona, no nos dejemos enredar. Vamos a ver. Esa encuesta, la misma, antes del triunfo de Ayuso, estaba el PP en 102 escaños. En 102. Y, por supuesto, después de esto, bajará. Y, en todo caso, depende de Vox. Vox dice, y lo dirá, y lo dirá, porque le han tocado demasiado las narices, dirá, de acuerdo, hacemos presidente a uno del PP, pero no ha casado, que me insultó. Dijo que yo chapoteaba en la sangre de los muertos de la ETA. No, casado no. Otro, que sea parlamentario o no, y ahí está Ayuso, y ahí está Feijó, y ahí está Juanma Moreno. Ahí hay mucha gente o un independiente. Puede hacer a quien quiera. Vox hará presidente a quien quiera. Dice, yo no voy a ser presidente. Pero tú, tampoco. Bueno, esa encuesta, esa encuesta. Desde mi punto de vista sería un error. No, ¿error de qué? Error para los que se van al paro al día siguiente. ¿Tú crees que alguien se acordaría? Bueno, primero, tal y como antes, pero luego que no ganan, que no ganan ni 130 escaños ni de qué. Bueno, yo tengo aquí una de lectomanía de este fin de semana, de Celeste Tel, que es la segunda marca de NC Report, que le da al PSOE un 26,1 y al PP un 28,1. O sea, están ya prácticamente en empate técnico. Cuando hace 10 días... El PSOE ha resucitado. El PSOE ha resucitado. Pero claro, y quedan dos años. Estos son 121 escaños, perdón, 121 escaños PP, 152, perdón, 52 Vox, lo que suma 173. Hombre, ahí dices, con los dos de Navarra suma el de Foro y tal, igual llegan, pero están ahí, están ahí justitos. Si siguen perdiendo votos, esto no sale. Esa tesis que, bueno, esa interpretación, ese argumentario, ¿no?, que está distribuyendo ahora mismo Teodoro García Egea es un poco el que se puede leer hoy en el editorial del diario La Razón, que es el que publica a cuatro columnas lo que hablan en el chat del Partido Popular, ¿no? ¿Qué dile es esto de Carmen Morodo? Qué miserable. Y habla de la realidad de un PP al alza pese al ruido. Por cierto, que en esa información... Bueno, perdona, pero es que todas las demás encuestas, todas, todas, al alza el PSOE, al alza Vox, o se mantiene, o al alza, y en cambio el PP tocó techo, eran 132 escaños, llegó al 30%, y está otra vez en el 27%. ¿Dónde está, como decía el clásico, muerte? ¿Dónde está tu victoria? Bueno, por comentar la intoxicación un poco, ¿no?, de Morodo, hay que decir que vincula de alguna manera el caso Cayetana con el caso Díaz Ayuso, o sea, da la sensación de que se está construyendo como una especie de relato para expulsar a Ayuso, también odia a las mujeres importantes. Y da un dato que no deja de ser también, no sé, gracioso, si no fuese un drama, ¿no? Dice que dentro de los ayusistas de pura cepa, los auténticos, los pata negra, solamente se encuentran la actual consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, creo que se llama, y Laschetti, que recordemos fue el primer jefe de gabinete que... Que casado. Sí, claro, el consejero de Educación no es ayusista y el de Sanidad tampoco. No, nadie, nadie, nadie. En su gobierno son todos... Bueno, para tranquilizar... En realidad son teodores. Déjame también, como sabes que yo el tema mediático lo sigo bastante de cerca, los augurios de Carmen Morodo yo los vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y hace meses y meses que si fuera por Morodo Ayuso ya no existiría en la política española. Es decir, yo recuerdo noticias de Génova están pensando en no ponerla como candidata a Madrid. Génova está... Es decir, yo recuerdo los artículos firmos por Carmen Morodo en los cuales Ayuso ya prácticamente estaba fuera de la política española por lo cual podemos quedarnos bien tranquilos. ¿Te acuerdas a quién iban a poner siempre con Carmencita para la cosa? Iban a poner a Enrique López en el gobierno y en el partido Anacamins fue cuando estaba en plena guerra con el PSOE naturalmente como le tiene una envidia es de machos de machos mal, mal vestidos y mal duchados. ¿Qué odio a la hembra? Porque es de macho que odia a la hembra. ¿Cómo se atreve? Se atreve porque vale más que tú, payaso. Es de misoginia profunda que encierra algún tipo de complejo de tal no quiero entrar ahí pero generalmente suele estar... Los hombres que odian de tal forma a las mujeres con coraje es que algo por algún sitio fallan. Sí, sí. Lo desconozco pero en cualquier caso... Cualquiera que anda haciendo musculitos ya sabes. El alcalde de Madrid va a inaugurar hoy la renovada Plaza de España ¿Qué me dices? En Madrid, sí. Debería inaugurar... Lo mismo inaugurar la Plaza de Toros también. No, debería inaugurar la calle Javier Ferrero Federico esa manzana de Caledonia Y lo inaugurará hablando porque está mudo como Belinda Y sobre todo está cayendo chuzos de punta si es una inauguración un poco deslucida Seguro que habla pero yo le recomiendo que vaya a inaugurar la calle Javier Ferrero esa manzana de Caledonia donde han hecho de verdad un lugar para vivir un hogar un hogar y una experiencia Caledonia maravillosa Oye, con un spa que tú lo conoces Federico No sé si lo has utilizado pero hoy lo has visto A mí de la ducha no me sacan Sí, bueno pues está bien Yo es que veo una sauna y dice ahí murió alguien Claro, claro Bueno, pues sí es verdad Es que a mí no me parece normal el vapor de agua porque yo soy de pueblo pero no me desdigo Pero hombre también puedes hacer vapor de agua en tu baño con la ducha Si yo he estado en una sauna porque yo he estado en muchos sitios muy raros pero a mí no me saques de la ducha y que vea Bueno, pues te puedes quedar en el lobby por ejemplo viendo a Paula Badosa y a Moguruza por ejemplo en ese lobby de 180 metros cuadrados que tienes para recibir allí bueno, de verdad que la promoción de Javier Ferrero es extraordinaria la pueden ver en caledonian.es Bueno, pues hoy con la CEL se lo mandamos a Beatriz Salama que es la mujer de Antonio Escotado que ha muerto debo decir porque ya empiezan a correr por ahí toda clase de rumores que nada pero en la clínica no sé qué solo falta que aparezca Pilar Urbano con un confesor que también pues porque está mayor pero si no está se presenta allí lo hizo con tierno presentó con un confesor se peleó con el hijo bueno, bueno qué cosas pues no ha sido un fallo multiorgánico tenía un Parkinson muy avanzado y tuvo un fallo multiorgánico lo llevó Beatriz a la clínica por aquello de bueno, los médicos que está bien que vean porque puede pasar que a lo mejor resulta que pero nada estaba pobre no había muerto es que Luis Sánchez Drago en Libertad Digital dice Escota está tan tan afectado pero hay que decir y habla del cementerio de elefantes no es como su regreso a la isla ¿no? exactamente exactamente fue a Ibiza a Ibiza a morir eso lo sabía todo el mundo pero es verdad que en el último año dio lugar a que se convirtiera en una peregrinación ya que Colmenero sacara un libro que está Ricardo Colmenero que lo entrevistamos aquí que se puede ver todo esto en Libertad Digital pero eso de que digan que bueno que hizo un libro sobre la sociedad de consumo lo que decía el país la sociedad de consumo es esta trilogía mamarracho consumo de heno que es lo que hacen estos estos cuadrúpedos o sea pero no saben de lo que hablan no ha sido alguien del país que antaño cuando empezamos a escribir escotado y yo o sea hombre cuando hacías algo de un libro te lo habías leído sabías de qué iba es que no mirar no mirar ni la solapa no saber de qué va eso es el país a eso lo ha reducido Barroso y tal que es el el medio no del del IBEX 35 sino del IBEX 3,5 a mí me sorprendió que le llevaran incluso hasta la portada porque en los últimos 20 años la han ignorado es decir cuando escotado se da cuenta del daño que hace el comunismo como te cuenta a ti en aquella entrevista a partir de ahí deja de ser defenestrado por la izquierda cuando yo leía a escotado en en Ajo Blanco con Racionero con Sabater en Buenos Aires yo lo descubro ahí y le entrevisto por aquel libro en el 2013 y bueno y siento lo mismo que tú decís mira que he entrevistado gente pero de todos es la entrevista a la que estoy más orgulloso es que es un era un sabio un sabio y hay que decir que Beatriz ha aguantado como decía esto el último realmente gracioso que le decía Carmen Rigal que es un dicho catalán que venía muy a cuento de la crónica rosa decía el matrimonio es una creu y la amante el sirineu o sea el matrimonio es una cruz pues yo creo que Beatriz ha sido la sirinea de la creu del gran Antoni bueno pues con la C Lucía Prieto buenos días en Nes Radio nos encanta cuidar de nuestra audiencia nos encanta que sea una audiencia libre libre para enfadarse porque la verdad es que hay motivos y también para reír cuando sea necesario y todo sin miedo a que aparezcan las llamadas arrugas de expresión son gestos que hacemos con libertad porque contamos con el mejor suplemento del mercado para las arrugas el descolgamiento y también la flacidez contamos con colacelantios del mundo natural ¿a qué nos ayuda? pues nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno al resultado pues ni lucimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera al final el estrés oxidativo en todo el organismo en todas las estructuras es tan potente que con solo un sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas así que compruébenlo ustedes mismos llamen al teléfono 91446000 pregunten a su farmacéutico dietista si lo prefieren tecleen www.parmaciamundonatural.es Mundo Natural Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos Daniel que va a subir la energía es un hecho ahora vamos a ver si tenemos algún derecho ¿qué hace Naturgy? Bueno también lo es desde luego que Naturgy pone solución porque ha lanzado compromiso esa nueva tarifa que garantiza a los consumidores un precio fijo de la energía de 65 euros el megavatio era muy inferior al precio actual del mercado y esto durante los próximos tres años sin condiciones adicionales ni permanencia hoy estamos pagando más de 230 euros así que pagaríamos cuatro veces menos con esta tarifa que lanza Naturgy oferta dirigida tanto a clientes actuales de la compañía como a clientes de otras comercializadoras lo decimos siempre todos aquellos que quieran más información o contratar esta oferta compromiso de Naturgy pueden hacerlo en la página web www.naturgy.es Bueno pues nos vamos al corte inglés que dentro de media hora poco más va a abrir Naya Pertusa Pues Federico solo hasta el domingo estamos ya en el Black Friday total del corte inglés y por ponerte ejemplos en accesorios hay una selección de bolsos y carteras del Liu Yu Ogués al 30% de descuento gafas de sol del corte inglés Joe Mr. Joe Gloria Ortiz todo al 40% hay un 20% de descuento en toda la marca Pandora y Vidal también hay un 30% en toda la marca de luz de joyería y en otro departamento por ejemplo para que veas en belleza 20% de descuento en toda la marca Sesderma y 40% en la segunda unidad de packs de Navidad también hay un 40% de descuento en una selección de fragancias y estuches de Dolce Gabbana Hugo Boss Carolina Herrera Ralph Lauren vamos hay de todo para todos en el Black Friday solo hasta el domingo 28 de noviembre también en tienda en la web y en la aplicación del corte inglés bueno pues hacemos una pausita de nada si si no creas que esto de te oro es amor hasta la muerte acaba de responder Cayetana Álvarez de Toledo bueno a Pablo Casado si queréis luego después de la publicidad ah si 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 yo estoy todavía sobrecogido por las declaraciones de este manu no se como el exalcalde de Casteldefels hace 5 meses que no se ve a Cayetana eso es que no vio la televisión ayer porque no ha puesto TV3 porque en TV3 si viera la televisión la habría visto a él no lo llevará nunca TV3 claro quién es Manu pero pero efectivamente bueno es la persona que al parecer quieren poner es la que hace ahora el trabajo sucio contra Alejandro Fernández y ya se puede reír con la boca la foto no sé dónde aparece la foto que está sí el diario a veces es muy sí la verdad es que es muy elocuente porque aparecen en un primer plano Casado y Moreno Bonilla y en un segundo plano Paco Núñez el líder de los populares en Casteldefelsa con cara de pocos amigos desde luego está aplaudiendo pero se le ve un poco forzado Monago que está distraído no sé si leyendo está en el móvil está en el chat pero no está prestando demasiada atención y luego el más entusiasta es Alejandro Fernández pero yo no sé de qué se ríe sinceramente si quisiera hacer algo útil Teodoro podría prohibir ese chat porque a mí alguna vez me han pasado fragmentos del chat no diré quién por supuesto y de verdad que en un instituto en un instituto tiene el mayor nivel es de vergüenza porque hay varios hay dos hay dos que además lo cuenta Cayetana el que había el grupo parlamentario el que crea ella y entonces entra en un ataque de cuernos Teodoro y se pone como una fiera y la mujer de Pujalte sector negocios del PP que el día mira es tan frágil es tan frágil esa historia la cúpula del PP es tan frágil que mañana mañana Ferreras agarra Pujalte por banda y acaba con la cúpula o sea no tiene media torta lo único que pueden tener es el fervor de las bases y estás haciéndole la guerra a tus bases pues ya me contarás pero luego vamos con lo de Cayetana una pausa es la mañana es radio bueno el tiempo es tremendo ahora ya está lloviendo en Madrid y se va a enterar el portavoz mudo del PP que es el alcalde va bueno le va a caer una encima pero la plaza de España necesitaba el arreglo ha quedado fenomenal y el agua viene muy bien y si tuviéramos un alcalde que no hiciera el plan de Carmena el Madrid Central que ahora le llaman Madrid mobility mobility porque si no dices algo en pichillos en Madrid puedes pasar por persona alfabetizada y tú tienes que ser tan necio como los que le mantienen pero está mejor que con Carmena en Madrid perdona no será de limpio está igual no será por el Madrid Central que es peor todavía el 360 hombre si lo apoyan Cueto y todas las mindundis de Carmena contra Vox por algo será mira Isabel desengáñate yo sigo pensando que el Madrid hoy está mejor con Almeida de lo que estaba con Carmen siempre estará mejor siempre estará mejor pero yo podía aparcar yo con Carmena todavía podía aparcar el coche viejo que tengo ahora no ahora no es que además se carga en el comercio pero si Almeida dijo lo primero que voy a hacer es cargarme en Madrid Central lo primero que traicionó ni Mariano bueno bueno en fin el caso es que hoy empieza a llover y a nevar en todas partes y no va a parar hasta el sábado que viene inclusive o sea que háganse ustedes a la idea ahora hay unos dicen que en Madrid llegaremos a 9 grados hay 4 o sea que no sé yo dónde vamos a llegar 4 o 5 depende de las zonas en las la mayor bueno la verdadera en fin la máxima pues como siempre en Canarias cuando hace frío 21 grados las dos capitales y la mínima de momento 0 grados en Ávila y León Repsol te ha ofrecido la información del tiempo ¿Qué es para ti la economía circular? En Repsol cuando hablamos de economía circular nos referimos por ejemplo a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos si quieres saber más acerca de la economía circular entra en Repsol.com Repsol inventemos el futuro ...quintero porque a gente pudiente tú fíjate con la de novelas que vende Isabel a lo mejor ahora le apetece comprar un periódico oye pues lo que más me apetece mira 5 días siempre está en venta mira sí lleva 10 años debe llevar en venta y no hay manera que lo compre pero ahí está es una cabecera histórica el problema de 5 días Federico yo creo que es InfoCif porque una vez que entras en InfoCif pones el nombre de la empresa a la que estás interesado pues te vienen todos los datos de la compañía desde quienes ocupan los sillones del consejo de administración hasta cómo se organiza bueno la estructura de esa compañía y podemos además descargarnos los informes de riesgos o de impagos que nos dan esa foto fija completa donde vemos la letra pequeña de cada compañía oye que al final con todo y con eso Isabel se interesa pero vale la pena me voy a dar el gusto de hacer 5 días todos los días poniendo verde a los deprisa convertir 5 días en 7 7 días y los 7 días contra tal contra Solchaga que era su jefe de opinión oye no está mal pero no para nada pues oye si Isabel está interesada ahí está GEDESCO que ofrece financiación bueno y la bolsa bueno el IBEX 35 Federico está tratando de remontar un poco la mala semana que terminó el pasado viernes con fuertes caídas está anotándose un 0,8% en este momento lo que le permite superar un poco el nivel de los 8.800 puntos en este momento 8.822 puntos con Telefónica encabezando las subidas vamos a ver cómo evoluciona el índice a lo largo de esta semana pero sí que nos están diciendo los analistas que sea creciente inflación en todo el mundo va a quizá hacer peligrar el rally alcista clásico relacionado con la Navidad sí que te digo también que en el cómputo total del año las ganancias del IBEX 35 se sitúan alrededor del 9% lo que la colocan o lo que colocan al selectivo español como el tercer peor selectivo del mundo en este comportamiento a lo largo de este año qué estimulante qué bonito qué agradable qué futuro qué luminosidad nos ve la luz al final del túnel que es cuando te has muerto claro estábamos hablando pero ves esta es una orquesta sin solistas y entonces a la vez pero no sé se presentan en tres elecciones a la vez en tres partidos es verdad pero si no en general en el mundo civilizado dice y hoy Plácido Domingo en tal y hoy José Carrera toda la vida bueno hay que reconocer que este el ministro de consumo tuvo su momento de gloria el otro día en su intervención hombre le hemos escuchado antes Alberto no que ahora yo creo que va a cambiar de sexo yo le he estado dando vueltas a lo que decía y yo creo que ahora es fluido y va camino de trans dentro de poco se llamará Eduvigis o Enriqueta como la que han colocado en el tribunal de cuentas sabes de que es Enriqueta conoces ese despacho la conozco conozco ese despacho y conozco su su socia y amiga a mi me difamaron me calumniaron en un periódico en el confidencial utilizando una de las de los informes basureros que hacía el amigo Villarejo con quien yo no he hablado en mi vida absolutamente falso recurría a su despacho para presentar una demanda y no solo la perdí sino que me condenaron en costas y luego supe mucho tiempo después que la jueza había hecho lo posible por darme la razón pero es que la demanda estaba tan mal planteada que era imposible pues ahí está y era clara como el agua o sea te acusan Enriqueta la de Cruz J ¿al tribo así? bueno mira tú sí sí hoy toma posición del tribunal de cuentas seguro que dos y dos son cinco el español está muy favorable a Sánchez a lo mejor no sé a lo mejor tiene algo que ver no sé fíjate ya acabamos de colocar a alguien en el tribunal de cuentas un momento antes la cesta de navidad que no se me olvide que luego se acaba y dice ¿por qué se agota? ¿y por qué no? yo soy del club bueno es que son del club son más de diez mil doce mil trece mil y necesitamos que sigan todos y que entren muchos más porque si no un día Félix Bolaños y Teodoro mano a mano querrán degollarnos ya lo intentó Teodoro que quitando la publicidad institucional de todas las comunidades del PP a Radio quedó muy mal nadie quería ir a la cárcel por este delito y además nos avisaron que dice Teodoro que os quitemos por supuesto no lo vamos a hacer ay Teodoro Teodoro meter a mano al tesoro bueno la cesta de Navidad siempre siete, siete kilos y medio de jamón de guijuelo botella de vino tinto aljibes de cava becker de aceite de oliva super virgen super extra super ecológico sostenible arbequina de finca duermas buenísimo y entramos ya además ya en el momento apagón hay que tener cosas en casa que duren por si el apagón ahí está la tableta de turón artesanal de Gijona la torta imperial de Alicante primitivo Rovira las tres tarrinas de almendras de pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López y ojo las tres latas de anchoas del Cantábrico y dos dos tarros de lomos de bonito del norte en aceite esperan el tiempo que haga falta que con la nieve se va es igual es igual con eso aguantas si hombre si además con una cosita de estas de gas claro de camping gas pues tú ahí con tu pues ahí tienes eso es tu pata de jamón y tus latas aguanta lo que desabastecimiento ya tenemos solución para el apagón ya tenemos solución entonces los libros dicen es que no hay luz bueno con velas se lee pero si no pues tiras de kindle como eso se aguanta generador pilas lo que haga falta bueno y ¿cómo cuánto cuesta esto? cuesta 250 todo incluido IVA gastos de envío y tal menos para los socios de Club Libertad Digital que son 240 y además tiene 15 euros de regalo para cualquiera que compre cualquier cosa a partir de 100 euros en la tienda de Libertad Digital la que sea 15 euros de regalo se consigue llamando al 984 1028 984 1028 y no digan luego que no avisamos que se acaba porque todos los años se acaba bueno Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que lógicamente que Manuel Reyes quiere entrar en el Congreso de los diputados Manuel de Casteldefels sí el de Casteldefels bueno que entraría si ella se fuese bueno que tenga paciencia le aconseja que tenga paciencia pero se ha pronunciado también sobre el liderazgo y esos solitarios de los que hablaba este fin de semana Pablo Casado en el Congreso de Andalucía ayer escuché al presidente del Partido Popular a Pablo Casado decir que no cabía el personalismo en la política en el Partido Popular y yo creo que está llamando personalismo a la personalidad y llamando divismo al liderazgo no, yo creo que no se refería exclusivamente a mí o desde luego no directamente a mí pero yo creo que un líder es un solista y yo no imagino no sé al gran Leonard Bernstein o a Mutti o a Toscanini o a Boncarayán quejándose de que en su orquesta hay grandes figuras tampoco en la política me imagino yo no sé Reagan, Thatcher los Churchill la de Nauer los grandes quejándose de que hay grandes figuras en sus partidos o en sus grupos parlamentarios le pierde el cosmopolítismo no me imagino a Felipe González a Aznar a Adolfo Suárez no me lo imagino es más no me imagino a Feijó no me imagino a Juanma Moreno no me imagino a Díaz Ayuso no me imagino a Zaplana no me imagino a Rita Barberá Luisa Fernanda Rudi no me lo imagino a Esperanza Aguirre no me imagino a Feijó no me imagino a Feijó o sea a Feijó es que no me lo imagino diciendo que aquí que venga el gaitero no 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 me imagino a Jaime Mayor no me imagino a María Sangil no no me imagino a Loyola de Palacio no es decir ¿de qué vas Nicolás? pero tiene razón es decir un líder quiere a los mejores con un líder no le tiene miedo no le tiene miedo tú quieres a los mejores en tu equipo el otro día lo decía Ayuso lo dijo en el Fervorín de Valencia dice y todos mis consejeros son mejores que yo pero eso lo decía Aznar de sus ministros y era verdad excepto para el liderazgo el líder era él ya está pero es que eso es lo que eso es lo que distingue un líder de un político mediocre exacto un líder tiene la personalidad suficiente y la visión suficiente como para rodearse de los mejores sin temor a que le hagan sombra un político mediocre tiene miedo a cualquiera que brille más porque le hace sombra y entonces eso conduce al fracaso irremediablemente los complejos y las inseguridades conducen al fracaso seguro Nuguel Ansule Nuguel Ansule Federico sí vamos a aconsejar este champú anticaída porque a donde nos vamos hoy que eso me encanta se le va a caer el pelo pues mira nos vamos a ir a Mallorca a un pueblecito que yo no sé si tú conoces Villafranca de Bonaní se pronuncia así Bonañí Bonañí bueno Bonaní se escribe Bonaní Villafranca de Bonaní en la calle Bonaní número 11 en la farmacia de Villafranca pues no sé dónde eso será por el norte supongo no he estado allí mira que están muchos pueblos de Mallorca y que Mallorca además no es tan grande tiene 70 kilómetros la autopista que la cruza de sur al norte ahora son tan enrevesadas esas carreteras parecen diseñadas por los ciclistas para que se maten además los automovilistas o sea es una cosa tremenda y hoy lo que va a llover allí en otoño es peligrosísimo y en invierno Mallorca peligrosísimo tú vas por esas carreteras tan bonitas que vas al norte viendo de allá Yucalcari y dices oh mira de allá Greif bomba se te ha llevado pero se te lleva el agua o sea son unas trombas que bajan de la sierra de Tramuntana pues mira es un municipio que es muy reconocido al parecer por la producción de melones pero aquí bueno melones en España está cerca de a ver si lo conoces Porreras San Juan sí hombre claro Petra y Manacor sí 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 eso ya es otra esa es la parte de sí sí esa es la parte de Nadal digamos sí sí Manacor pues si llueve mucho que arse en los bares que Arme Gold seguro que Barme Gold sí 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 seguro que paga una ronda bueno a ver Rosana agencia negociadora del alquiler sí hablamos de alquiler y nos echamos a temblar así que mejor fíjate Inés que tiene que estar ya pensando en el alquiler de las sedes y todo esto bueno Inés tiene a las 11.45 un acto así que no sé si le van a preguntar por Villacís que también hoy es noticia por cierto también que ahora van a por Villacís lo que no sé si es a matarla o a comprarla el problema de Teodoro es que no sabe si te quiere matar o sobornar bueno el tranquiler el tranquiler para Inés y el tranquiler para todos aquellos que tengan su vivienda en alquiler es la agencia negociadora del alquiler se ocupan absolutamente de todo absolutamente de todo y cuando digo todo es todo desde la elección del inquilino hasta el cobro que es lo más importante 920-2011 920-2011 quizá Villacís esté también en ese acto con Almeida Federico en esa inauguración es posible que no se nos olvide Chile claro Chile que conoces bien pues bien y a ti te conoce bien Chile bueno yo nací allí o me nacieron allí pero no lo conozco mucho pero me alegro mucho del resultado electoral vamos a ver la segunda vuelta pero en principio ha sido un gran éxito pinta bien pinta bien porque ten en cuenta que Cast era hasta hace muy poco tiempo un auténtico desconocido entonces ha hecho pero si te pones a ver algunos elementos entiendes cuál ha sido el éxito del triunfo primero recoge toda esa derecha que se siente traicionada por Piñera con razón con razón Piñera fue un Macri fue un Macri fue un Macri el típico millonario acomplejado que en un momento determinado a la izquierda le enseña los dientes y se viene abajo y se viene abajo y asamblea constituyente lo que necesitéis o sea el punto número uno del foro de Puerto Alegre le dice que sí entonces la derecha porque ahí tiene memoria del comunismo en Chile en Chile todavía tiene memoria del comunismo y dicen que nos vamos con Cast que este por lo menos parece que tiene las ideas más claras y luego Boric Boric es la extrema izquierda engaña mucho él sabe que en Chile no te puedes mostrar como un chavista declarado entonces pero tiene cuidado que tiene dentro de su partido a Doris González que es el nexo con Caracas con lo cual Maduro está detrás lo que pasa es que Maduro no va a aparecer porque sabe que en ese momento no le hace ningún favor pero una vez pero ha aparecido en la guerra de los mapuches que es todo el terrorismo de Caracas que al Jonas este Wala que es un argentino bien al que apoyan los fundadores de los montoneros que es gentuza criminales son asesinos bueno esto en el ordenador de Raúl Reyes el número 2 de las FARC hace 15 años ya estaba mandándole dinero y teniendo correos con el mapuche falso este que es un mapuche porteño una cosa oye que tienen dos provincias en estado de guerra en Chile y una en Argentina es tremendo y cuidado con no comprar no comprar lo que vende la prensa española de el candidato millenial este chico de 35 años candidato millenial pero que millenial que millenial que este este se hizo carrera como activista en el 2011 el guión calcado al de Perú por ejemplo Castillo igual igual desestabilizar al gobierno para después hacer carrera política pues eso es eso es por dicho y el candidato de la extrema derecha un niño pijo de otro lado a Kass le describen así como candidato de la extrema derecha exacto bueno hay una cosa verdaderamente graciosa el mundo no quiero llegarte tan lejos dice que es la derecha extrema si es un conservador de toda la vida pero claro un conservador de toda la vida bueno pero es que ya no porque bueno y el país era maravilloso la ultraderecha y la izquierda la izquierda como si fuera un socialdemócrata Helmut Smith pero vamos a ver que son los comunistas pero si lo mismo hacen aquí aquí resulta que Bildu y Podemos son partidos democráticos del arco parlamentario en cambio Vox es el apestado a la extrema derecha eso piensa también Teodoro Teodoro ahora pero dentro de dos minutos quién sabe bueno vamos a ver por dónde van oír los oyentes Silvia Federico y es Santa Cecilia la patrona de los músicos hombre hablando de orquestas no podíamos haber encontrado como se nota que la música y yo no hemos coincidido mucho mira que lo he intentado he intentado aprender cinco instrumentos y no había forma nada nada una calamidad total bueno pues yo creo que es de justicia que hoy les mandemos a todos los músicos un saludo desde aquí porque menudo fin de semana les ha dado el Partido Popular con tanto solista con tanta orquesta pero claro cuando alguien establece determinadas comparaciones debe asumir que se le puede volver en contra orquesta sin director charanga de pueblo les han puesto finos hoy en el contestador así que si os parece tras la pausa comprobamos como de afinados o de desafinados les han escuchado los oyentes bueno vamos con los oyentes Silvia vamos a ver lo que opinan de la orquesta del Partido Popular y también con lo que nos llega desde Chile tras las elecciones de este domingo pero donde está la orquesta yo no oigo a la orquesta de Pablo Casado y contra este gobierno con todo lo que puede hacer contra él con todo lo que puede decir se ha vendido le está haciendo el trabajo sucio a Pedro Sánchez lo que Pedro Sánchez no ha podido conseguir sobre todo con Ayuso se lo ha puesto en bandeja Pablo Casado a la orquesta que se refieren Casado y Ajea no es a una orquesta normal es a esas charangas que van en esa pues no hay solista todo es tachín 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 pero claro lo que hay que tocar en España es no una orquesta sino una ópera donde tiene que haber un tenor donde tiene que haber una María Calas o soprano esto es lo que ellos no lo entienden lo que se ha visto es una orquesta sin director ni más ni menos y aquí el que tiene que tomar nota es el partido popular en su conjunto porque así no se ganan conciertos que me recuerda mucho a la película del Titanic cuando se está hundiendo el Titanic la orquesta seguía tocando todos encantados de la vida pues eso es el PP Pablo Casado para orquesta todos los pelotas que te siguen coreando y dando palmaditas en la espalda mientras tú Pablo Casado te estás cargando el Titanic hay una banda de death metal que se llama Disharmonic Orquesta la orquesta desafinada pues bueno pues estos son los imitadores a la orquesta que se refieren Casado y Agea no es a una orquesta normal es a esas charangas que van en esa pues no hay solista todo es tachín 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 pero claro lo que hay que tocar en España es no una orquesta sino una ópera donde tiene que haber un tenor donde tiene que haber una María Calas o Soprano esto es lo que ellos no lo entienden le llamo desde Chile para comentarle que después de varias elecciones catastróficas entre el referéndum para cambiar la constitución la elección de constituyentes y la pérdida de ayuntamientos hoy recuperamos la esperanza la votación de José Antonio Cas nos da una esperanza y representa una alternativa al comunismo podemita así que un saludo a todos los pijoprogres chilenos que desde Madrid y Barcelona están estudiando ahí con becas le dieron la mayoría internacional a Boric pero en Chile las regiones y la clase trabajadora quiere otra cosa muy interesante la clase de escoria en el exterior es comunista y eso es lo que la gente no acaba de entender por eso los medios de comunicación españoles cada día me dan más asco no entienden lo que está pasando en el mundo y desde luego en Iberoamérica en absoluto o sea pero tú ves los que hacen las informaciones sobre Perú sobre Argentina sobre Chile sobre Ecuador hacen poca información sobre México pero vamos a ver pero estos son periódicos de derechas o es la escoria progre en todas partes incluso sobre la frontera entre Polonia y Bielorrusia por ejemplo Bielorrusia y Lituania por ejemplo y Estados Unidos bueno durante la campaña de Estados Unidos no hubo ningún escándalo Biden no hubo ningún escándalo no nos enteramos y ahora se sorprenden ahora dicen Biden que increíble con la esperanza que teníamos en general toda la profesión tendríamos que hacer una reflexión yo no hay ninguna profesión yo no creo en esa profesión no bueno yo ya sé que tú no te incluyes Federico no no es que no me incluya es que creo que hay generaciones es que hay unos titulares hoy en la prensa nacional que es que también no lo tenemos que hacer mirar estamos hablando de quién informa de cómo se informa de lo que sucede fuera de España pero cómo estamos informando de lo que está sucediendo dentro si es lo mismo si obedece a lo mismo al complejo de la derecha porque vamos a ver a mí cualquiera me puede meter un redactor que de pronto es comunista y me saca y tal una vez me lo hace una vez yo editor ¿de qué voy a publicar una basura a favor de sombrero luminoso? se están publicando en toda la prensa española de derechas pero ustedes saben lo que es sendero luminoso no lo saben y les da igual ya empieza a pasar como en el IBEX 3,5 ya no es 3,5 que es que les da igual hoy son consejeros aquí mañana allí hoy están en prisa mañana en prosa y al otro lado en lírica les da igual no tienen criterio no tienen principios no hay editores que es una cuestión esencial no hay editores en fin Valduero Valduero Federico sí sí mira estaba tan concentrada viéndote que estaba yo aquí eligiendo vamos a tomarnos una copa de Valduero podemos elegir el Valduero 6 años o el Valduero 1 cepa yo iría al Rivera al último que no es el mejor del mundo el mejor Rivera bueno esto es un reserva 6 años no es un reserva no es un crianza yo no entiendo mucho de vinos pero bueno mejor vino del mundo en el 19 mejor Rivera en el año 20 a los miembros del jurado les encantó se quedaron bueno extasiados probando los vinos de Valduero podemos hacerlo encargarlo ya para navidades de dos maneras diferentes en atrás del teléfono 600-600-040 o en ValdueroenCasa.com que es muy cómodo bueno yo voy a acudir a Naya porque todas estas oportunidades del corte inglés me encantan ya no Friday ni Noel ni en fin Christmas o sea Christmas bueno además como es que Viernes Negro son aquí otra ¿te acuerdas cuando decía el gran Jesús se mira aquí en New York a ver Naya bueno como yo sé que aquí todos somos clientes del corte inglés y tenemos la tarjeta del corte inglés solo hasta el 24 hasta el miércoles 24 el Black Friday total del corte inglés en miles de ofertas increíbles en moda zapatería lencería os voy a dar ejemplos hasta el 30% en marcas de moda de mujer hombre e infantil como Roberto Berino George Rex Desigual Jack and Jones Goco Sprit Emilio Tucci Fórmula Joven Veromoda Ix también hay un 20% en marcas de zapatería de mujer como Lacoste o Gloria Ortiz o Pepe Jeans en zapatería de hombre también hay en Timberland Levis Martinelli en infantil Pepe Jeans Lacoste o Tommy Hilfiger todo un 20% en marcas de lencería y además un 25% de regalo para las próximas compras del sábado 27 y domingo 28 superiores a 50 euros en moda lencería y zapatería podemos consultar las condiciones de la promoción y las marcas participantes en elcortingles.es en las tiendas hasta el miércoles 24 para los clientes con tarjeta del Black Friday total del Corte Inglés ¿no ha matado a nadie Teodoro en estos minutos? No, no, no de momento bendito sea Dios estará ocupado desayunando esos desayunos de Madrid son desayunos de trabajo y duran hasta las 11 y media son las 10 de la mañana yo creo que ya es un poco tarde para desayunar no, no es el momento de su almuerzo de humanos a las 5 de la mañana está haciendo musculitos a las 6 ya manda fotos nosotros a esa hora hacemos músculos pero con el cerebro con la cabeza si hiciera algo de eso no estaría mal bueno Luis y Isabel quedáis convocados por la semana muchas gracias Feri con placer viva Chile Libre abajo el comunismo abyecto y viva Antonio Escotado ahí está y vamos a hacer una pausa a ver si ha hecho alguna cosa con lo que está lloviendo no sé si se van a mantener las inauguraciones la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y ahora vamos a tener ocasión de escuchar lo que ha dicho bueno y luego hay una crónica rosa hoy que es rosa y negra o sea aquí empiezan a aparecer manos negras que en los medios hasta ahora desconocíamos y que era bueno ¿quién habrá contado eso? ¿cómo lo habrá sabido? amigo mío resulta que Villarejo era guapísima también ¿no? ya verdad es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno vamos a ver Vanessa que ha estado Ayuso ha salido hace unos minutos ha pronunciado también sobre los personalismos Isabel Díaz Ayuso en Televisión Española dice que no se dio por aludida y pide parar con esa tensión interna en realidad no creo que nos hemos metido en esa espiral en ese bucle donde cada vez se interpreta todo peor y en muchas ocasiones cogemos solamente titulares nos dicen a quién va dirigido el titular y lo único que hacemos es enfancarnos aún más cuando en realidad las cosas son mucho más sencillas bueno ahora el foco está puesto en casado Federico porque ahora a las 10 y media va a estar en Vitoria visitando Junta y Turgaiz el memorial a las víctimas del terrorismo y en unos minutos vamos a ver si contesta tanto a Cayetana como a Díaz Ayuso en Cataluña Federico noticia de alcance hasta ahora sobre los presupuestos porque Pere Aragonés acaba de comunicar a los socios del gobierno catalán que ha alcanzado ya un acuerdo con los comunes Esmeralda Ruiz buenos días buenos días acuerdos y después de la negativa de los radicales de la CUP a retirar su enmienda a la totalidad y tras un fin de semana de intensas reuniones con la marca de Podemos en las que no han querido participar los del fugado Puigdemont que podrían ser ahora quienes se desmarquen de estos presupuestos poniendo en peligro las cuentas de su propio consejero en una hora reúnen a su ejecutiva a las diez y media rueda de prensa de Esquerra significativo que quien vaya a intervenir sea el presidente del grupo municipal en el ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall los comunes habían exigido a cambio apoyo de Esquerra a las cuentas de Ada Colau los de Yunqueras podrían por tanto rectificar su negativa de la semana pasada Gracias Esmeralda y terminamos en Valencia donde la Consejería de Educación ha enviado varias circulares a varios colegios con instrucciones para evaluar en las clases que se imparten en la lengua cooficial invita a que hablar y hacer trabajos en valenciano influya en la nota de los alumnos Da igual lo que digan Da igual lo que digan Por decir dentro de poco dirá tonto el profesor ya que subo aunque el profesor es tonte y entonces ya te subirán la nota Cuanto imbécil señor Muchas gracias Vanessa Bueno vamos a ver Isabel González yo lo adelantaba ¿Y si Villarejo fuera una mujer guapísima? Mar Flores Podría ser Por ejemplo Oye y si fuesen socios que es otra opción aquí va el delito todo vale los amigos valen todos Madre mía La que se está liando Pero es tremendo Nunca pensé que diera tanto ¿Te acuerdas cuando alguien tan cercano cercanísimo de su entorno llamó a Beatriz para aclarar Sí efectivamente Hay que decir que la noticia terminó el viernes en Sálvame y no se ha prolongado durante el sábado y el domingo en otros programas de Telecinco Yo no sé si porque alguien sugirió que Elías Acal estaría pagando precisamente para callar todo este tipo de comentarios en torno a Mar En cualquier caso Pero es igual hoy llegará a las cuatro y como están parmados con Antena 3 tendrá que hacer algo Por mucho que hayan pagado es que ya hay varias aludidas que son María José Suárez Federico Mar Saura Nieves Álvarez Las tres forman parte de estas conversaciones Bueno ponemos en antecedentes a los oyentes porque yo siempre doy por hecho que todo se sabe todo Y efectivamente hay que explicarlo A Mar Flores la han pillado con el carrito del helado mandándole a paparazzis informaciones privadas de personas entre ellas su propio novio en ese momento exnovio para que los cacen y de esa forma las revistas hagan exclusivas y ella se lleve un porcentaje y entonces en ese porcentaje están Mar Saura está Nieves Álvarez y está María José Suárez a la que además le fastidia la historia de su ruptura porque la pillan con Álvaro Muñoz de Escasi justo pues antes de que ella lo comunique sin querer todavía comunicarlo es decir Mar Marca los tiempos bueno pues ese es el historión el culebrón de este fin de semana pero es que ha sido un fin de semana larguísimo con un montonazo de temas que merece la pena comentar hay que hablar por ejemplo de SICAP que están ya ahí Carlos y Bea han estado todo el fin de semana con los caballitos ¿vienen a caballo o han dejado el... en carroza vienen en carroza muy bien muy bien en calesa en calesa en calesa han hablado con Jesús con Jesús con Gloria Camila no han hablado con el zapataki porque ella pues no habla ya la he visto esta casa con un dios pues que va a hacer el zapataki pues ella va al caballo y luego tampoco hablaré sí yo también yo que os digo para qué va a hablar el zapataki teniendo en casa lo que tiene en casa luego os quejáis que dicen es que solo por su cuerpo ahí va pues a lo mejor es por eso es que solo se habla del cuerpo dice Miss Tegucigalpa es que yo no soy solo un cuerpo del cuerpo del marido en este caso del delito ay perdón a ver si a ver si es por eso que nosotras no nos dan los premios del gobierno del ministerio de igualdad Federico que le han dado ¿sabes a quién? ¿a quién? al programa de Rocío al documental y además lo llaman documental con tal la verdad para seguir viva ¿y quién se lo ha quien le ha dado el premio? la delegación del gobierno para la violencia de género este día este miércoles 25 va a hacer la entrega de sus galardones a este programa especial reconocimiento a su directora por todo lo que han hecho por la violencia de género como por ejemplo sacar a la luz términos que desconocíamos tipo a violencia vicaria o luz de gas pero que es tal cual esto está puesto en la delegación del gobierno esto es el ministerio de igualdad la tarada o tarade no sabe que luz de gas es una antiquísima película espera que hay más que es que la delegación del gobierno en Madrid también tiene sus propios premios para la igualdad tampoco estamos premiadas pero sí Carlota Corredera por su lucha por el feminismo hay un apartado el que más me gusta bueno luego te cuento que Sara claro como no son sillas Sara Sálamo Sara Sálamo también está premiada hombre no me extraña a ver esto ya le quita un poquito de crema Sara Sálamo ha acabado ella como actriz está bien ahora al marido lo ha hecho polvo perdona yo prefiero su faceta de activista a la de actriz es todavía mejor activista que actriz con eso digo todo no pero hombre era una cosa de drogadictos de la costa del sol y era es muy guapa de drogadictos hacemos todos hombre ya que quiero que te diga pero guapa es bueno me es igual tonta hasta el mazar es puesto el día ya además se acabó con la carrera en cualquier caso uno de los cuando se la encuentra era un jugador en plena bueno pero en pleno titular en el Real Madrid Copa de Europa y tal entró en su vida lo habrá hecho feliz pero es culo de spa es nuestra Greta es la Greta nacional tenemos un respeto para eso le quito los filetes de vaca la cadera a la plancha que es buenísima te acuerdas que le hizo vegetariano lo que más me gusta de estos galardones es una categoría que es justicia feminista que me dices que es que ha matado a alguien a un hombre la justicia yo hasta ahora pensé que tenía que ser justa y nunca feminista no tienes perspectiva de género en fin a otra cosa mariposa vamos con Tamara Falco cumpleaños fiestorro el pasado viernes organiza telva patrocinan porcelanosa que decora sus mejores sueños toux mercedes benz opi marca de lacas de uñas y el gobierno de castilla la mancha con lo cual las redes sociales ardieron que sabes que es una expresión que me encanta tengo que llamar a macarena o lona macarena esto si que es para poner verde a las autonomías para esto sirven las autonomías que estás haciendo pagando aquí la fiesta de Tamara a la que no hemos sido convocados ya no te digo el resto de españoles ni siquiera los castellanos manchegos estaban allí había 150 invitados no dudo que alguno no fuese pues de Ciudad Real de Toledo tal pero la fiesta era de otro tipo era de otra categoría luego si quieres también la comentamos a mí ya me sale por las orejas porque como sigo todas las redes sociales he visto el atuendo que llevaba el vestido de novia era horroroso iba vestida de novia se casaba consigo misma decían en las redes exactamente sí pero esa forma de hermafroditismo social que es casarse uno con uno mismo eso es un poco ridículo sí sí la verdad es que está un poco es demasiado optimista además a los 40 o te casas o te embarcas pero no andas haciendo el canelo con este el Íñigo Nieva ese acaba con Mar Flores oye que hagan premios feministas a casarse con una misma porque total es muy feminista bueno el Instituto de la Mujer ahí estaban la Bea Jimeno y la Boti a ver yo hago risas pero Federico estamos hablando de unos premios que premian solo la violencia dice de las mujeres como si los niños las personas homosexuales como si los señores no sufresen la violencia la semana pasada una mujer mató a sus hijos y le pegó fuego a la casa eso es vicario ¿no? o Luz de Gas sí es bastante vicario a lo mejor es Luz de Gas la verdad es que no lo sé en fin venga vamos a la tarea es la mañana de Federico es radio Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!